hola hola qué tal gente bonita cómo están espero que se encuentren súper súper bien reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de su amigo y servidor el camaleón bienvenidos a este su canal méxico lindo y mega diverso pues para esta ocasión nos encontramos en una de las playas más hermosas de todo huatulco una de las 36 playas que conforman huatulco es una de las más comunes de estas playas de huatulco una de las más visitadas pues ya que tiene múltiples atractivos esta esta playa pues aparte de sus aguas cristalinas como las pueden ver aguas color azul turquesa o verde turquesa tiene un ecosistema de coral marino la verdad pues este ecosistema de coral marino la hace ver muy atractiva y pues aquí es es posible realizar el snorkel amigos pues está rodeado también de mucha naturaleza en las siguientes tomas los podrán ver por acá arriba vi este uno se unas aves muy bonitas están no sé si se alcanzan a ver allá miren por ahí se alcanzan a ver todavía en la vez pasada que viene también encontré por aquí un tejón hay mucho mucha fauna aquí los los pobladores locales cuidan mucho la naturaleza cuida mucho sus playas de razón por la cual pues están tan bonitas y espectaculares como las pueden ver en las imágenes y pues gracias a ello contribuyen a que pues el turismo cada vez llegue con más frecuencia hay demasiado turismo tanto nacional como extranjero pues uno de los puntos más visitados es precisamente huatulco pues la gente decide venir aquí a pasar sus vacaciones como les comento pues son 36 playas que se distribuyan en nueve bahías pues imagínense para visitar todo huatulco necesitamos como mínimo un par de semanas pero para este vídeo pues vamos a mostrarles esta playa la entrega y vamos a hacer por ahí algunas tomas con una cámara gopro con estos tomas que hagamos con la gopro pues espero que disfruten y al menos sepan cómo cómo es este ecosistema marino espectacular la verdad encontramos todo tipo de peces va a haber un guía que nos va a ir este explicando y narrando algunas cosas el nombre de algunos peces esperemos que pues este vídeo les gusta amigos y por lo menos se queden con un buen sabor de boca y se queden con esas ganas de visitar huatulco pues entrando en otro tema esta playa pues recibe el nombre de la entrega porque precisamente aquí en esta playa desembarcaron al héroe mexicano vicente guerrero después de ser traicionado justo en esta playa lo desembarcaron para llevarlo a huatulco posteriormente pues lo entregaron y fue juzgado y fusilado pues bien amigos continuamos con este vídeo recuerden darle manita arriba suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones continuamos y bien amigos aquí como pueden ver pues ya este yo ya tengo ya puesto el equipo ya estamos listos para iniciar esta mágica aventura como pueden ver pues ahí ya hay unos que se están aventurando practicando este este deporte tan bonito esta actividad mágica que es el snorkel posiblemente alcancen a ver en las tomas donde las diferentes tonalidades del agua obviamente son causadas por por el coral y obviamente con la luz del sol las partes que se ven oscuras es donde está el coral voy a tratar de sacarme por acá para que puedan ver allá hay una parte descubierta de coral ya que pues ahorita está baja la marea y eso nos permite poder ver parte expuesta del coral marino y parte de este ecosistema tan padrísimo pues vamos a sacarnos para acá para que puedan ver antes de que iniciemos este recorrido estoy seguro amigos que esto les va a encantar aquí están los las aves que les comentaba amigos y de estas son las aves que les comenté hace rato están padrísimas no sé si pueda pasar por allá la verdad espero que no me llamen la atención pero quiero que vean el coral como les comenté quiero que lo vean es parte del coral expuesto como ya les comenté no sé si se ve amigos pero creo que hasta aquí voy a dejar las tomas no quiero que me llamen la atención por andar ahí brincando como cabra loca para allá arriba entonces pues bien amigos es hora de iniciar este recorrido es hora de emprenderlo estoy seguro que les va a encantar amigos espero tener suerte y poder hacer tomas buenas ya que pues abajo del agua todo todo está espectacular sin embargo hay ocasiones en las que pues simplemente el agua no se puede estar es que se vea un poco turbia el agua más tranquila tenemos una placa coralina si llegan a apreciar el agua se ven dos tonalidades una parte clara que es un pequeño declive de arena y la parte oscura esa recife de coral de hecho esta playa se encuentra una cueva una gruta depende cómo esté la corriente en la cueva vamos a checar primero cómo esté la corriente ahí porque no los puedo arriesgar también les voy a decir vamos a entrar a la cueva pero vamos a checar primero sale para hacer snorkel el primer requisito es no saber nada absolutamente nada porque porque llevan chalecos a la vida hay personas que dicen no yo no quiero hacer snorkel porque no sé nadar pero para hacer esta actividad no es requerible saber nadar para hacer buceo sí porque porque es nadar por debajo sumergirse es snorkel que incluye un visor un tubo de snorkel que se respira con la pura boca aquí la respiración es con el tubo de snorkel lleva chalecos a la vida que te ayuda a flotar y un par de aletas que nos ayudan un poquito avanzar como ir nadando un poquito más fuerte si quieren ir y quieren llevar a los niños hay tablas especiales donde los niños no van nadando que serían esta como la amarilla que está acá la bebé se acuesta y los peces lo va a observar en un fondo de cristal que tiene esta tabla entonces la tabla son especiales para los niños y para personas adultas que si no quieren ir nadando que se llegan a cansar un poquito se acuestan y van viendo los peces en el fondo de cristal vamos a conocer variedades de peces como un pez globo tipos de peces globos peces globos tomboril peces globos cuerpo espín peces globos sapos conocemos cardúmenes de peces como un cardúmen de peces cirujanos han visto la película de buscando a dori dori es un cirujano aquí vamos a ver de los doris pero de otro color no azules vamos a conocer peces arcoiris llevo pedazos de moluscos para que los peces los tengas en tu mano ese es un buen tour garantizado que si van a haber muchos peces un amigo va a ir de este lado yo estoy de este lado y usted de este lado sabe su visión se lo lo ando ah 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!